Infracciones como estas tienen preocupadas a las autoridades ya que aunque parecen simples han causado varios accidentes. Me parece falta cultura porque además han atropellado a varias personas y ponen bachilleres pero nunca hacen nada. Desde el año 2005 cuando se implementó esta norma se obligó a los ciclistas que pasan por los puentes peatonales a bajarse de su vehículo y caminar junto a él hasta terminar el trayecto del puente. Esto con el fin de garantizar la seguridad de los peatones. Para no incomodar a las personas. Pero todavía hay a quienes se les olvida. Por afán. Algunos ciclistas al ver la cámara de Canal Capital disimuladamente se fueron bajando de las bicicletas pero sin embargo hubo a quienes no les importó. Si usted comete infracciones como esta recuerda que si las autoridades lo llegan a ver tendrá que pagar una multa de 78 mil 600 pesos y deberá ir a una charla pedagógica. Gracias por ver el video.